El invierno ha comenzado con todas, recién hoy hemos tenido una temperatura de un grado de temperatura mínima y bueno, se esperan que los días que vienen también sean bastante bajas las temperaturas ya que los cielos van a ir despejándose. Muy buen tiempo meteorológico, pero eso significa que va a haber temperaturas altas como temperaturas máximas, pero al haber unos cielos tan claros, tan limpios, va a haber mucho escape de temperatura y eso va a hacer que entre en un descenso bastante pronunciado. Y bueno, así vamos a continuar los días hasta nuevo aviso porque es bastante extenso el pronóstico. Nada que ver con las condiciones meteorológicas que pueden llegar a estar atravesando en nuestra cordillera en donde se esperan que los vientos sigan siendo intensos y también algunas nevadas. El tiempo meteorológico es una cosa que está cambiando permanentemente, pero porque así nosotros lo esperamos técnicamente o en libros, se espera un cambio de esta naturaleza. Y máximo en esta época en donde sabemos que los sistemas de aire que provienen del sector sur pueden llegar hasta estas latitudes y con mucha más fuerza de la que tenemos ahora. El año pasado, por ejemplo, hemos tenido temperaturas bajísimas y por mucho más tiempo y con anterioridad a lo que estamos atravesando ahora. Esto recién empieza, así que seguramente que es por la estación del año que hay un cambio tan significativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!